¿Qué problema es el que tenía la señora Caridad? Un problema muy común en nuestra sociedad. Sentadita en el balcón, maestro del mediodía, y uno a todos sus muchachitos para con ellos dialogar. Son ustedes y son queridos, en su vida no les faltará, pero tengo que ponerles un nombre de identidad. Para comenzar, a ti y a ti les llamaré, Tim y Mari. Y para continuar, a ti y a ti les llamaré, y de dos y pico, eh. Y sigo por aquí, y a ti, y a ti, las llamaré, nunca hay más cara. Y para finalizar, a ustedes les pondré, y de esta forma sonará, cuando yo los llamaré. ¡Sigue, genio! 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 Es el problema de una familia, que a ustedes les contaré, Tim y Mari. ¡Sigue, genio! ¡Sigue, genio! Tocana, maja de capitalism. Cuéntame, ¿qué quieres escuchar? Cuéntame, para comentar. ¡Sigue, genio! ¿Sigue, genio? ¡Sigue, genio! Y esa señora selaughs acá, Y a quien problemas se le va a formar, Tim y Mari. ¡Sigue, genio! ¡Sigue, genio! ¡Sigue, genio! ¡Sigue, genio! Y un hombre a cada uno de los muchachos, Nunca tiene que buscar Sin parirte a los pingües Para la magra ni querer buen Sin parirte a los pingüinos 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 Sin parirte a los pingüinos